En la mañana de este viernes tuvo lugar la reunión regional de intendentes del Mercosur, el gobierno departamental y las autoridades ejecutivas de Misiones Corrientes y FOS de Huazú, en la cual participaron referentes de cada distrito que conforma el Mercosur, con el objetivo de entablar un diálogo entre quienes conforman, quienes conforman este bloque y analizar proyectos que beneficien a todos. En la jornada de hoy vamos a tener la participación ya más a nivel de lo que va a ser las instituciones públicas, vamos a tener lo que es el acompañamiento del gobernador del departamento de Itapúa, vamos a tener los representantes de la provincia de Entre Ríos, el senador que va a estar acompañando a una comitiva de intendentes que viene de esa provincia, hay intendentes de la provincia de Misiones también que nos están acompañando, representantes de la gobernación del departamento de, perdón, de la provincia de Misiones Argentina, porque ellos tienen hoy justamente un evento, creo que del Iproa, que es de la vivienda, coincidió la fecha, ellos están haciendo entregas, por ende que el gobernador de Misiones no va a estar hoy aquí presentes, pero va a estar enviando a sus representantes, también va a estar concejales municipales de Posadas, van a estar acompañando también este evento. La intención número uno también está, el comandante de la gendarmería está acompañando también, pero un poco también estas tratativas que se tienen con lo que es relación a los cruces fronterizos, al relacionamiento que ya se tiene para poder seguir llevando adelante. Indudablemente siempre es, no solamente una satisfacción, sino también nos compromete a seguir apoyando a este bloque, a este grupo que busca por sobre todas las cosas, dar respuestas inmediatas a la, de alguna manera, velar por los intereses y el bienestar de sus propias comunidades, así que en compañía acá de Álvaro, que es el presidente de la IDI, venimos un poco a recibirle acá a todos los prefectos y alcaldes. Se aprovecha a través de la reunión, fortalecer los lazos entre los países a través de las autoridades municipales, hacer un análisis retrospectivo de todo lo que ya se tiene y lo que se puede mejorar.